No te temo, te desprecio. Qué error más letal. En Army, tu amiga de rojo está teniendo un muy mal día. Si la lastimas, eres hombre muerto. Aventa, Citadel. Vete antes de que mueras, payaso. ¿Payaso? No lo creo. Ya moriste una vez. ¿Quieres repetirlo? Si es para matarte, sí. Eres una criatura obscena. No hay peor obscenidad. Me encanta tu acento. Se nota cuando gritas. Nunca lo sabrás. Dormiré mejor cuando hayas muerto. No lo harás. Acecharé tus sueños. Si yo te mato, ¿miles morirán? La colección es inquebrantable. ¿Ahora qué se necesita para destrozarte? Tú careces de poder. ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? No lo harás. Ha, ha, ha. Asumes que tengo una. No. Aplausos. Rápido 1. ¡FIGHT! ¡Gracias!